Era una reunión prevista desde hace semanas. El delegado del Gobierno, Diego Conesa, necesita conocer todas las reivindicaciones de los regantes y estos, saber cuál es la posición del Ministerio del Ramo. Así que sobre la mesa habían diferentes asuntos, uno de ellos, el precio del agua. El presidente del Sindicato Central, Lucas Gémenes, ha solicitado a Conesa que se rebaje porque el actual está estrangulando económicamente, dice, a las comunidades de regantes. También le hemos pedido que transmita al Gobierno cuál va a ser la aplicación de las exenciones prometidas que todavía no han llegado, es decir, los agricultores siguen pagando religiosamente el agua que cuando termine la campaña veremos en qué precio se sitúa, pero va a estar en torno a los 25 céntimos del metro cúbico, es un agua costosísima. Gémenes, además, ha pedido que se avance en el Pacto Nacional del Agua, que considera fundamental para solucionar el problema de la escasez del levante español y ha agradecido la labor del delegado de Madrid para disfrutar del trasvase de 20 hectómetros cúbicos en agosto, aunque esperaban 38. Hay una realidad física y geográfica que tenemos en la región de Murcia, que hay que trabajarla con rigor y lo que tenemos que hacer, evidentemente, los principales usuarios y consumidores del recurso agua, que son los regantes, pues tienen que ser un agente principal en la definición de ese futuro. Con esa ha aprovechado la ocasión para instar al resto de partidos políticos a que colaboren con el fin de que los regantes tengan una garantía de suministro. Él, por su parte, asegura que trabajará para alinear los intereses de la región con los del resto de España.